Alerta del IMSS por aumento de enfermedades respiratorias. Autoridades de salud estiman que incrementarán 20% los casos en esta temporada de invierno. También advierten que va a haber complicaciones por COVID-19 e influenza. Piden que no bajemos la guardia con las medidas de prevención. Es muy importante que el personal acuda a vacunarse, que las personas acudan a vacunarse porque esto disminuye el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria.